La Alianza ha sido un ejemplo pragmático que en breve tiempo ha venido alcanzando metas importantes en un entorno de mayor integración. Yo creo que la principal lección es que cuando ponemos por delante un enfoque pragmático en un espacio que tenga una orientación clara y en donde no sea el diálogo político, sino el acompañamiento de los gobiernos para facilitar el entorno para hacer negocios, ese es un buen incentivo para generar la integración que América Latina quiere y que necesita.